Hola chicos, chicas, que tal, una vez más bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión tengo un videíto enseñando mi nuevo tattoo, ¿vale? Hace poquito, bueno, hoy es mi cumple, 16 de junio, y bueno, me han regalado muchas cosas y entre ellas me han regalado un tattoo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, el delante del brazo, como veis es este de aquí, ahora mismo tengo el brazo un poquito hinchado, que de por sí los tengo un poquito gordos, pero bueno, están un poquito mal, ¿vale? Es este, como podéis ver, tiene la luna con la sombrita, un candado, el búho con la llave y las dos floritas. El tattoo me encanta, los búhos como sabéis dan buena suerte, entre muchos de los significados que tiene, la llave y el corazón pues me parece algo muy bonito, que siempre me ha gustado, es como algo significativo para mí. Y bueno, las flores pues es el estilo school de la vida escuela, que me gusta mucho. Y bueno, ese es el dato. Os tengo que decir que me pegué como casi cuatro horas, explicándome, más o menos como me pegué con este, pero este tiene un poco más de trabajo. Y no os puedo decir el precio porque me lo regaló mi novio y no le he preguntado. Y bueno, como veis tiene unos colores muy bonitos, muy llamativos. Ahora mismo se está curando, entonces pues no se ve exactamente del todo los colores como se quedaría, porque bueno, ya se me ve como se está pelando por algunas partes y se ven los colores más oscuros, por otros lados más vivos. Y bueno, yo más adelante os enseñaré cómo va quedando, ¿vale? Así que nada, simplemente quería compartir con vosotros mi nuevo dato. También deciros que ya vuelvo al canal, que vuelvo a estar en activo, que me disculpéis por esta ausencia, que de verdad que siento mucho no poder haber estado estos meses en el canal casi, pero bueno, ya vuelvo a estar aquí. Y como sabéis trabajado a turno partido, bueno, era imposible hacer vídeos y grabarlos, no tenía ni tiempo. Y bueno, ahora ya he vuelto y nada, que espero que las que estéis ahí me seguís, que seguís estando en el canal, que muchas gracias por el apoyo y nada, nos vemos muy pronto en otro vídeo. Bye.